Pues se nos adelantó en el camino un gran hombre, un gran amigo, Rafael Mendoza Real Pozo, una persona muy ligada a tu familia, desde muchos años un hombre de boxeo verdaderamente muy querido en el mundo. Sí, para mí fue un mentor, lo puedo decir de lo más profundo de mi corazón, para mí fue el hombre más chingón, como dicen aquí en México, que existió en el boxeo mexicano, fue un maestro para mucha gente en el boxeo de México, mucha gente aprendió de él, y mucha gente tiene éxito hoy gracias a él, y la verdad que es una gran pérdida para nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvo ligado a tu familia, Rafael? Muchos años, desde que eran amigos de mi padre, desde que yo era un niño, y desde que mi papá se enfermó, él siempre estuvo a mi lado, tratando de apoyarnos, a mí, a Ricardo Maldonado, a las promociones nuestras, sin ningún interés económico, solamente por echar para adelante el boxeo, por echarlo para adelante a nosotros. Y vuelvo y te repito, y yo sé que hay mucha gente que a lo mejor está viendo esto, hay mucha gente que le debe a Rafael Mendoza lo que son hoy, y ojalá que lo reconozcan. Yo creo que Rafael Mendoza dejó un gran hueco en el boxeo mexicano. Un gran hueco, pero él cumplió su legado, ya era hora, y Dios se lo llevó con él, pero nos toca a nosotros ahora poner en práctica lo que nos enseñó. ¿Su paso por el Salón de la Fama de Canastro, usted es el reconocimiento a su tarea, a su labor? Algo inolvidable, fue un tiempo inolvidable, que él lo gozó con plenitud de salud, lo gozamos todos, que estuvimos allí con él, y yo creo que Dios fue justo con él porque se lo llevó en vida. Oye, Tutico, pues qué mejor que en vida le hayan hecho este reconocimiento ahí en Canastro, en Nueva York, donde solamente están los mejores del boxeo. Sí, los inmortales, y la verdad que Mendoza lo fue, y se lo llevó en vida, o sea que a veces te llevan al gol de la fama cuando ya falleciste, y yo creo que...